Somos de la zona azteca, segunda sección, no pues muy fuerte porque se nos mete toda el agua, se nos inundan nuestras casas, se nos echan a perder los muebles y este, y no, y esto es cada año, cada año, de que nos prometen de que vienen a, a este, arreglarlo del drenaje y nada, pues problemas de drenaje, problemas de drenaje exactamente. Que ya están muy viejas, cuando yo traje a los de, ¿qué se llama? Los altos, ya las tuberías todas rotas, ya no entraban los, estos, se metían las cosas porque todas se atoraban por lo mismo de que ya están viejas, entonces todo eso ya está viejo la tubería, entonces dijeron, claro, dice, esto ya necesita un pan, ¿sí? Una, una tubería nueva, pero no nos dan soluciones, siempre nomás esta nos la hicieron, que nada más que nos iba a dar solución y no nos hicieron. No, no nos hicieron solución, al contrario, está peor, pues como yo realmente todo lo subo en tabiques, porque ya sabemos que es la solución, pues hacer eso, porque pues en otra forma, no, pero sí, muchas de mis vecinas se han perdido sus refrigeradores, estufas, cosas de sillones, sus televisores, mi hijo sí, se le echó a perder su refrigerador, su sala, inmuebles, inmuebles que tenía ahí con los hijos de los niños, así. No, pues que nos haga favor, ¿verdad?, de mandar gente para que pueda solucionarnos el problema de los drenajes cada que llueve, sí, no es necesario, de verdad. No, no tenemos solución con ellas, porque nomás vienen, nos ven, mandan una cubetita con cloro, con eso, y ya piensan que ya nos apoyaron, no, no nos apoyan en nada, ni siquiera que nos vengan y nos ofrezcan unas botas, nada, nada, nada más a sus amigas, porque si realmente, eso sí, amigas, les llevan botitas, les llevan esto, les llevan el otro, y a nosotros, las demás, ni en cuenta, ni en cuenta, ni en cuenta, ni en coma. Ahorita estamos como presidenta que tenemos de Cicobi, que nos tocó, es Norma, no nos da soluciones, según ella que nos iba a ayudar, y no vemos nada de eso, nada, 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 de todas sus personitas que trabajan con ellas, no vemos el trabajo, presidentas que tenemos, y nada, no nos dan solución, nada, a nada, nada de eso. Porque cada año es lo mismo, cada año, cada año. Se nos mete toda el agua sucia para las casas, se nos echan a perder muebles, y este, y pues todo lo que pasa uno de que está uno con esa presión, de que ya se inundó, de que ya se nos metió el agua, de que se espantan los niños, de que están en su casa viéndola que se está llenando de agua, y sí son muchos problemas, la verdad, con el drenaje, la verdad, sí, y sí, sí, le hacemos una tercera invitación al presidente, petición más que nada, verdad, que nos haga favor de que cada año, cada año, estamos siempre con este problema de las invitaciones, y de que se los echan a perder los muebles, como ahorita a mi hijo ya es, no le sirve el refrigerador, ya no le funcionó, ya la sala toda, también ya se le echó a perder, ya la va a tirar, entonces digo, es dinero que no tiene una vez, señorita, con sacrificios, compra uno sus muebles, para que en un ratito el agua venga echada, pero, ¿por qué? Porque no tenemos un drenaje como debe de ser, entonces como ciudadana yo sí les pido este favor. Que no hay dinero, que no hay dinero para ponerlo en drenaje, se han metido escritos, se han hecho cosas, y no. Yo estaba trabajando, pero dicen que como a las dos y media, dos y media, y era a las once de la noche, y el agua subía, y subía, y subía, y subía. ¿Adentro? ¿Adentro? ¿Cómo más? ¿Cómo medio? Sí, como medio metro. ¿Ahorita tenemos el agua hasta dentro de las cosas? Nada, no, no está volteando, pero eso sí, se dedica a hacer sus despencitas, sus cosas, pero de uno se olvida. Es el mismo drenaje que no sirve. Hace años, me hicieron drenaje, supuestamente que ya iba a ser mejor, y no, fue peor, peor, fue peor. El agua ya sube más rápido y ya pesa. Pues tirarlo, y aguantarnos con los muebles que tenemos, porque no vamos a estar comprando muebles año por año. A nosotros nadie nos ha venido a decir, tengan un mil, dos mil pesos para comprarse una silla para que se sienten. Nunca. Y lo saben antemano, cómo está la situación aquí. Gracias.